La buena suerte se hace, la mala suerte se combate, por eso no podemos permitir que nada ni nadie nos robe la felicidad. ¿Qué ritual vamos a utilizar? Vamos a tratar de conseguir un velón oscuro, un velón de color azul o púrpura, cualquiera de estos dos nos sirve, o un velón negro. Lo vamos a encender y vamos a decir que esta energía que emana este velón, aleje toda fuerza de negatividad desde mi vida y alumbre el camino de la felicidad, el éxito y la prosperidad. Lejamos el velón encendido y nos vamos a conseguir un ataúd de cera. Si no conseguimos un ataúd de cera, lo podemos conseguir de madera. Ya viene listo con un muñequito en forma de velón o también viene en madera. Ese muñequito que viene siendo la representación del espíritu de ruina, de enfermedad o de negatividad que haya habido en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Entonces, ese muñequito se va a bautizar a nombre de la persona que ha asumido las fuerzas negativas. Que Oscar, llamémoslo Oscar, en este momento, en este muñequito, en este velón o en este muñequito de madera bautizado Oscar, que este año tuvo un espíritu de ruina que no lo dejó avanzar, un espíritu de endeudamiento donde adquirió muchas deudas, un espíritu de negatividad o de daño o de brujo o de fuerza negativa. En un pedacito de papel van a anotar todas las cosas malas que le pasaron durante el año. Endeudamientos, espíritu de ruina, daños económicos, fuerzas malas en el hogar, en el amor, roturas amorosas o esa fuerza mala que no te dejó avanzar. Todo lo vamos a anotar en este papel. Luego, lo vamos a poner dentro del ataúd de madera o de cera. Vamos a sellar completamente y luego se procede a encerrar este ataúd. Y vas a decir estas palabras. Yo, fulanito o fulanita de tal, entierro en este momento todo daño, todo embrujo, todo espíritu de ruina, todo espíritu de negatividad que no me dejó progresar durante este año. Entierro todo espíritu de enfermedad o de daño y que se vayan a las profundidades del asunto. Luego esto se va a encerrar en una maceta, en tierra o en un pantilón. Vamos a encerrar esa fuerza de daño. Vamos a encerrar esa fuerza de negatividad. Este es un ritual maravilloso para darle culminación a este año 2021 que fue de mala racha, de mala energía, de enfermedades, incluso de roturas amorosas. Que es que X o Y persona se metió por el medio de la relación de pareja y dañó el hogar de la relación. También se puede escribir el nombre de esta persona y que se entierre y que se vaya lejos para que no esté atormentando nuestra vida ni nuestro camino. Ya saben, rituales y más rituales con la curandera luz. Darle like, activar la campanita, darle me gusta, siempre te van a llegar todas mis notificaciones y estoy feliz de poder ayudarte a salir adelante. La buena suerte se hace y la mala suerte se combate. Por eso no permitas que nada ni nadie te robe la felicidad.